Llegó el de Cardoso, no, Palermo que insiste, el uno que va, con los puños en la regala a Caña, que insiste Barbosa, que te pasa Mariarito, aquí la tiene Cardoso, el centro de Casini para Martini de Chilera, golazo, 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 golazo. Martín, golazo, goleador del campeonato, Martín, señoras y señores, estupendo, a los 16, el goleador de Boca, el ahora goleador del campeonato, Martín, Martín, Palermo.